Bienvenidos al canal Bordados Viviana, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer esta puntada que es el punto cadenita bicolor, lo trabajamos al mismo tiempo y como pueden ver está en dos tonos, aquí yo lo estoy utilizando en el asa de esta canasta pero también la pueden utilizar en tallos delgados, en letras, en lo que ustedes quieran utilizar esta puntada, en las guías también quedarían muy bonitas. Acá arriba en las tarjetas les dejaré una lista de reproducción de bordado fantasía de tallos, donde pueden encontrar más puntadas para bordar tallos delgados o de igual manera asas delgadas. Recuerden que en el canal ya tenemos la puntada de la canasta, de la pera, de la piña y de las uvas y en la descripción les dejaré los enlaces. Espero que les guste y vamos a comenzar. Este es el material que vamos a utilizar, hilo, este es hilo cristal, ocuparemos dos tonos, aguja, tijeras, un arito de madera o de plástico y el diseño a bordar. Vamos a estar trabajando con los dos tonos de hilos de hilo. Lo que vamos a hacer es tomar uno, tomar el otro y vamos a cortar una hebrita larguita. Entonces la cortamos con las tijeras, le hacemos un nudito y por acá vamos a ensartar la aguja. Entonces así vamos a tener los dos tonos. Yo acá ya tengo mi aguja lista, ya nada más, acá tiene ya el nudito, entonces ya nada más las vamos a fijar. Sacamos toda la hebra y vamos a meter nuestra aguja, dejamos una separación para hacer la cadenita y vamos a tomar un tono. Primero tomaré el más fuerte y lo vamos a pasar por debajo de la aguja y la vamos a jalar la hebra. Vamos a jalar el tono clarito y aquí se forma una primer cadenita. Ahora vamos a meter nuestra aguja por el medio de la cadenita que se formó, dejamos una separación y ahora vamos a tomar el segundo tono y lo pasamos por debajo de la aguja y vamos a jalar. De nuevo metemos por el medio de la cadenita que se formó, dejamos una separación y ahora vamos a tomar el siguiente tono, que es este, y jalamos la hebra. Volvemos a meter por el medio de la cadenita, dejamos una separación, ahora nos toca este tono así que lo pasamos por debajo de la aguja, así por debajo y jalamos. Y miren, así es como se va viendo, volvemos a meter por el medio de la cadenita, dejamos una separación, tomamos el siguiente tono, jalamos. Miren qué bonita se va viendo. Y bueno, pues así vamos a hacer todo alrededor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!